En instalaciones del convenio SENA se realizó la rendición pública de cuentas sobre la garantía de derechos de niños, niñas, adolescentes y juventud. El gobierno para vivir bien socializó con la comunidad la inversión que ha realizado para garantizar escenarios y espacios para nuestros niños. Nuestro alcalde en la rendición de cuentas que ha fortalecido muchos escenarios deportivos con el objetivo de que los niños, jóvenes y adolescentes tengan espacios donde pasar el tiempo libre. La comunidad de Casillas y todos los entes se conozcan lo que la administración municipal ha invertido en la elaboración o en la ejecución de estas obras. Hemos venido celebrando unas mesas de diálogo con todos los grupos poblacionales donde les damos a conocer el informe de gestión que hemos venido adelantando. Muy bonito, es muy creativo, fueron muy explícitos en lo que dijeron. Continuamos trabajando para vivir bien.